Aplausos 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 Vamos a estar enfocados Va a ser en el del paquete De los 2.872.000 ¿Qué pasa? Haces tú la compra En Excel Referido por tu amigo Y por esta compra Te entregan todo el producto Y adicional a eso Te van a dar 12 formas diferentes De generar ingresos Distribuidas en 3 etapas de negocio Ingresos a corto plazo A mediano plazo Y a largo plazo Los ingresos inmediatos ¿Cómo vas a empezar a capitalizarlos? Este vas a ser tú Este es tú El que está acá En la extrema izquierda Y ahora es socio de la Mercedes Eres empresario Tienes acceso a toda esa infraestructura corporativa A ese producto desarrollado A más de 22 años de experiencia a nivel mundial ¿Y qué empiezas a hacer? Sencillamente a compartir ese café La idea del producto Es que lo compartas de manera inteligente Que se lo compartas A personas que pueden ser tus próximos socios A personas que quizás De mejorar en salud Y de esta manera Empiezas a construir Dos equipos de trabajo Empiezas a construir Un equipo de trabajo izquierdo Y un equipo de trabajo derecho Y por cada persona con la que hagas equipo De manera directa Que él también decida ser empresario Vas a generar una comisión De 420 mil pesos Para este ejemplo Serían dos socios 840 mil ¿Qué es lo mejor? Que puedes hacer equipo De manera ilimitada Con todas las personas que desees Con todas las personas Que quieras compartir Y esta gran oportunidad Y esta gran oportunidad Puedes hacer equipo Si haces equipo con 10 Pues serían 4 millones 200 Y así va sumando La cantidad que quieras Generar de ingresos Y esta primer forma de ganar Va a estar una quinta generación Supongamos que son tus hijos Cuando ellos llegan a construir Sus equipos Llegan unos socios indirectos Por decirlo tus nietos O tu segunda generación Por estos socios indirectos Vas a generar tú Una comisión de 56 mil pesos Y tu socio de 420 mil Para este ejemplo Serían 4 224 mil Sencillamente Ahí podrían ser 100 200 300 Pero más que son empresarios Y cada uno lo multiplicas Por 56 mil Así está una tercera Una cuarta Y una quinta generación En la quinta generación Apec Te permite a ti Generar esos ingresos Al doble Ya 112 mil pesos Un ejemplo sencillo Si tú haces equipo Solo con esos dos Y vas a gastar Una quinta generación En la quinta generación Tendrías 32 socios indirectos Que te representarían 3 millones 584 mil pesos Que el trabajo Ya lo están empezando a hacer Un equipo Que has conformado De manera profesional En los ingresos A mediano y a largo plazo ¿Por qué? Por consolidar Esas organizaciones Esos equipos de trabajo A nivel nacional E internacional Por el trabajo Que ya hiciste Una no excedente Vuelve y te paga Porque cada una De las formas De ganar Ese incluyente Y van sumando Cada vez que una persona Ingresa Hagan el exe Y vas a mediante La compra del producto Y todo el producto Que se mueve En tu organización Va a generar puntos Y esos puntos Van a ser representados En dinero Entonces cuando una persona Ingresa Con el paquete empresarial Número 3 Le entregan sus 43 Cases de producto Y eso genera Un volumen De 500 puntos Y cada vez Que tienes 500 puntos En tu equipo izquierdo Y 500 en tu equipo derecho Te va a representar Una comisión adicional De 238 mil pesos Cada vez que eso pase Con una profundidad Ilimitada Vamos a hacer un ejemplo Estos dos primeros socios Ya te pagaron 840 mil Adicional Te pagan Estos 238 O sea que has generado Unos ingresos superiores A un millón de pesos De manera extra Lo que estás haciendo Porque lo inicias Como un plan B Y de esa misma forma Hasta el infinito Y ahora Los ingresos A largo plazo ¿Por qué? Por fidelizar Unas personas Que sigan consumiendo El primer café saludable En el mundo ¿Qué empezamos a hacer? Todos mensualmente Nos volvemos Consumidores Si tú tienes tu empresa Y comercializas café Pues obviamente Le vas a comprar A tu empresa No le vas a comprar A la competencia Entonces en nuestras casas Nos volvemos Los más fieles Consumidores De nuestro producto Ya sea porque Nos encanta el sabor Porque nos hace Vida en salud En nuestras familias Y adicionalmente Está generando Muy buenos ingresos Entonces en tu equipo De trabajo Todas las personas Que van a estar ahí Se van a ver consumidores Y cada vez Que ellos consumen Están vendiendo producto O sea punto O sea que vuelven Y te pagan O sea que te hacen Un repago Cada vez que ellos Vuelven a consumir Y acá hay un ejemplo Sencillo Donde explican esto ¿Qué dicen? Hagan un consumo pequeño Solo 4K de producto mensual Ya en adelante Ya si quieres Consumir más Lo puedes hacer Pero con 4K Va a estar activo Para que generes Tus comisiones Para que tengas producto Y puedas rejustar En tu casa Y con tu familia Y sigas mejorando Su salud Cuando tienes un equipo De 10 personas En el equipo izquierdo Y 10 en el equipo derecho Que de manera mensual Hacen su reconsumo Estarías generando Unos ingresos residuales De 190 mil pesos Esto se vuelve Un estilo de renta Un ingreso pasivo Que ya no depende De tu tiempo Ni de tu esfuerzo Sino que sencillamente Porque esas personas Que ya conocen el producto Los sigan consumiendo A ustedes A ustedes le van a seguir pagando En el ejemplo Nos muestran Que cuando sean 100 y 100 personas Van a ser 2 millones 284 mil pesos Yo estoy seguro Que en muchos hogares Colombianos Un ingreso adicional De 2 millones 200 Caería muy bien Y mejor Si es adicional Y todavía mejor Si es en ingreso pasivo Si lo lleváramos A rentabilizarlo Con los bienes raíces Estaríamos hablando De inversiones superiores A los 500 millones De pesos Y acá lo puedes hacer De una manera muy sencilla Compartiendo un delicioso café Que adicional Es muy saludable De 1 a 5 años Que tengas equipos De trabajo De 1000 y 1000 personas Que estén consumiendo De manera mensual Su producto 22 millones de pesos Estoy seguro Que con eso Vas a poder pasear Tranquilo con tu familia Disfrutar de tu vida Y tener mucho sueño Para alcanzar estas metas GANECCED Desarrolla Una estrategia Muy veloz Que se llaman Los rangos Tenemos unos rangos Constructores Que son un aprendiz Élite Un bronce Y un plata Que son las personas Que están iniciando Y empiezan a formarse Como profesionales En esta industria Y pueden generar Ingresos extra mensuales Entre 1 y 5 millones De pesos De acá avanzamos En unos rangos Emergentes Líderes emergentes Como el rango Oro Platín Y diamante Son personas Que ya empiezan A consolidar Fuertes Organizaciones A nivel nacional E internacional Lo que les permite Generar ingresos mensuales Entre 5 y 20 millones De pesos Eso es lo que te están Invitando a ti A conocer Hasta acá Todo lo que tiene que ver Con el negocio Muchísimas gracias Gracias